Claman justicia vecinos de don José Soberanis y acusan a autoridades por corrupción para favorecer a un delincuente y despojarlo de su predio. Idelfonso Cucbalam, representante del agraviado José del Carmen Soberanis Martín, señaló que fue en base a un documento apócrifo que se despojó de su terreno al afectado, lo cual denunció como un contubernio entre un particular, el juzgado civil, el abogado Jaime Abecia Fernández y un notario público reconocido de la isla. Entonces nosotros queremos que se haga justicia y que las autoridades que tengan que intervenir, el gobernador, que él intervenga para checar qué es lo que está pasando con los jueces, que se están vendiendo, porque es lo que está pasando, se están vendiendo. Este propio señor Juan Antonio Padilla le dijo a él que él tiene dinero para comprar a las autoridades y al parecer así está siendo. A nosotros nunca nos notificaron que iba a haber un desalojo. Nosotros estamos llevando, él nos demandó a él, entonces se está llevando un juicio ahorita en el juzgado, que todavía el mes pasado estaba en la etapa de desahogo de pruebas. El señor no se presentó porque estaba hospitalizado. Nosotros metimos el justificante donde el señor no se podía presentar y se nos hizo raro que normalmente cuando termina la audiencia nos dan cita para la próxima y no nos dieron cita. A la semana siguiente hemos estado yendo a preguntar y nunca se nos dio cita cuál es la sorpresa que el día de ayer nos avisan que están cortando candados, que iban a desalojarnos, que porque ya nos habían notificado de que teníamos que desalojar el local. En el mismo sentido mencionó que pese a demostrar que el documento de sesión de derechos presentado por el estafador era falso, lo cual se corroboró mediante un estudio de grafoscopía emitido por la Procuraduría de Justicia del Estado, el juez civil que en ese entonces era Juan Carlos Quintal, no tomó en cuenta esta prueba contundente y aún así le dio la espalda a don José Soberanis. Así es, es una sesión de derechos que nosotros tenemos aquí, donde supuestamente el señor José del Carmen Soberanis le cedió los derechos en esta sesión de derechos que fue realizada por el notario Bello Melchor, complicidad con el señor Juan Antonio Padilla, hicieron esta sesión de derechos falsas. falsas porque tenemos aquí el peritaje de la Procuraduría, donde se certifica que las firmas no corresponden a las firmas del señor José del Carmen Soberanis Martín y tampoco el nombre que aparece aquí en la parte de abajo, si ustedes pueden enfocarlo, aquí dice José del Carmen Martínez Soberanis y el señor es José del Carmen Soberanis Martín, no Martínez. Entonces, estos se violaron muchos derechos, el anterior juez, creo que es el juez Quintal, que fue el que le dio al señor por rebeldía y le escrituró al señor Juan Antonio Padilla sin tomar en cuenta todos los errores que en esta sesión de derechos se hicieron, como el número de su credencial, su nombre, que no está correcto y las firmas. Finalmente, el entrevistado afirmó que junto a sus vecinos llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia a don José Soberanis Martín, en este caso que consideran como un fraude y un despojo del patrimonio del agraviado, quien prácticamente se quedó en la calle. Jaime, exactamente, Jaime Abestia, es el licenciado que orquestó todo esto, y estén juntamente con las autoridades que se están dejando sobornar o manipular, pudiéramos decir. Entonces, queremos que esto se haga público y que intervengan las autoridades que tengan que intervenir y nosotros estamos haciendo también lo propio para que no quede impune esta injusticia que le está haciendo al señor. El señor es muy conocido, don José del Carmen, que toda su vida se ha dedicado a trabajar y tuvo su patrimonio y no es justo que por gente corrupta, él se quede sin nada, él se ha quedado prácticamente en la calle sin nada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.